¡Suscríbete! Hola a todos amigos de Youtube Soy RaulXPro Y bueno, yo os traigo aquí un gameplay Que os prometí de Toro PS4 Con realidad virtual Y bueno, antes que nada Deciros Voy a grabar con esta gafa de aquí La Super Rebox Con mi querido Móvil Este móvil es un iPhone 6 Entonces Vamos a seleccionar Todo esto antes de ponerme Las gafas Plaza, las ventas Toro Este, el título Toro Negro 6 minutos Los pases Verónica Antes de empezar os pido disculpas por La mala calidad de mi De mi De mi Webcam Derechazo Por ahí Tengo aquí el cable este De fundando Y nada Eh Un cable Bueno, no puedo hacer nada Vale Aquí Natural Aquí Molinete Y jugar Vale Vamos a Conectar el móvil Vale, ya está Perdonad por el corte He tenido algún que otro Problemilla técnico Pero Ya está Todo solucionado Entonces No sé si Por ahí lo podréis ver Pero ya tengo Lo puesto Y a ver como Coño Primero me saco Mis cascos Buah Que pedos Tengo Coloco Coloco Esto Entonces Los cascos Estaban aquí Y el mando aquí Pues bien Vamos a jugar Mirad Ahí está El toro Ole Ahí Otra Verónica Ole Dios mío Buah Que pasada Esto Si fuera en primera persona Ya juego Sería la hostia Uy Ahí Ya me ha pillado Ole Una y Dos Tres Cuatro Ah Está complicado Está De mano Esperad Me voy a A ver Ahora Ahí Ahí Si que lo veo bien Dos Cuatro Buah Siempre Me acaba Pillando Estoy Estoy Muy Desentrenado Cuatro Vale Hay un Paso Doble Hay un Paso Doble Una Racha De Puntos Hola No esperéis Para nada Escuchar Ningún Paso Doble Porque Lo voy a Hacer Fatal Y eso Que estamos En el Tercio Que se Verá Bien Voy a Cambiar De Paso Hola Y Media Verónica Yo siempre Les he Dicho A los Creadores Bueno Siempre Lo digo Por si Me está Escuchando Algún Creador Que Si pudieran Poner Las Zazoplinas Es Mi pase Favorito Y creo Que no No está Si conocéis A los Creadores De este Maravilloso Juego Decirselo Que si Por favor Pueden Poner En alguna Actualización O algo Ah Ahí Bueno Una Aputación Un poco Mal Hola Ahí Empezamos Fatal Vamos A hacer Derechazos Ya empezamos Así Ah Fatal Fatal Bueno Estoy muy Desentrenado Después Después de Todo lo Que hace Que llevo Más de Un mes Sin jugar Al juego Me pongo A jugar Con Realidad Actual Pues Para que Veáis Ah Que Mal Vean Que bonita La banderita De España Por ahí Así que Me encanta Esta plaza Un combo Raúl O no A ver Tres Tres Cinco Tres Ah Ahí Me ha pillado El toro Eh Eh No me da tiempo A responder Tío Vamos a campear De pase Nada Bueno Este pase Ya sabéis Que Siempre se me ha dado mal Dos Dos Tres Lo he hecho bien Tío Lo he hecho bien Me queda un minuto Ah Me Me ha anticipado Demasiado Vamos Vamos Ahí Dos Dos ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya no nos da tiempo a hacer nada. Bueno, una puntuación muy baja. Vale el tercio de la muerte. Y, 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 y... ¡Hola, y! ¡Ja, ja! Y, enhorabuena, 4.000 puntazos, ¿vale? Esto es todo. Vaya pelos se me habrán quedado. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Un vídeo un poco distinto. Entonces, hasta aquí el vídeo. Ya tenéis un vídeo con mi cara y con la sub-R. Creo que soy el primer youtuber en subir un juego de simulación taurina con realidad virtual. Y, nada, esto ha sido todo. Así que... Hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Chao, chao! ¡Chao!